La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dijo que se debería pensar en una planificación estratégica del riesgo en Uruguay. Bueno, esto tras el sismo ayer en la ciudad de la costa, en Canelones, básicamente. Todo esto, además, tras la alerta de la geóloga Leda Sánchez sobre las consecuencias que podría haber tenido este movimiento telúrico, se hubiera pasado, por ejemplo, con un epicentro en Montevideo. Ese tipo de cosas corresponden, y no lo digo porque no me interesa, me interesa mucho, pero para darle un lugar a ese tema, el lugar que yo le daría a ese tema es una planificación estratégica del país. En una planificación estratégica, uno de los capítulos son los riesgos. Cuando hay un único punto de falla en cualquier cosa, en cualquier sistema, eso es un riesgo. Asesorarse con los científicos, saber de otras posibles fallas, y bueno, la opinión de Leda es muy bienvenida. Opino que deberíamos también, hacia el futuro, pensar en una planificación estratégica del Uruguay, que incorpore varias cosas, entre otras, la gestión de riesgos y la gestión de crisis, por supuesto. Para eso se creó, entre otras cosas, el SINAE, ¿verdad? Se creó por ley, que bueno, es una de las herramientas que tiene el Uruguay para gestionar crisis, ¿verdad? Como la que estamos viviendo del agua, o cualquier otra. Pero insisto en que tendría que haber, y tendríamos que pensar en una planificación estratégica que incorporara el riesgo y su gestión. Gracias por ver el video.